Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Cuando he llegado a una barranca se encuentra con un paisaje que es llano, es plano y cuando uno se va acercando a Bucaramanga empiezan a aparecer los relíes, las montañas y es algo que personalmente a mí me atrae mucho. Estos dibujos hacen como honor a ese paisaje que yo recorro todos los días. El programa Nuevos Talentos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga presenta la exposición Susurros de un Entorno del artista santandereano Rosely Ramírez. Tenemos una oferta muy enriquecida de talentos santandereanos, entonces ese es el sello nuestro. Rosely es uno de ellos, un artista plástico de la UIS y también es santandereano. Lo vamos a tener hasta el 26 de julio, entonces invitamos a toda la comunidad a visitarlos en horarios de oficina en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Visite la exposición Susurros de un Entorno en el tercer piso de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Visite la exposición Susurros de Bucaramanga. Visite la exposición Susurros de un Entorno en el segundo piso de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Visite la exposición Susurros de un Entorno en el tercer piso de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Gracias por ver el video.